Por los años 40 o 50, la verdad es que no recordamos, vivía Juan Bainas. El pobre era más feo que pegarle a la mamá y a la abuela juntas. Todos saben de su fealdad menos él. Pero ser feo parece que no es un complejo ni le molesta. Cada viernes trata de ponerse bonito, pues acostumbra visitar El Portón, un bar con salón de baile en Currida Valle. Esta noche será mi noche, ya verá. Pase temprano mi amor de la noche. Déjeme la puerta de estirar abierta. ¡Hasta luego! El Portón es un lugar de buen ambiente. Aquí las parejas se reúnen para pasarla bien. Conversan y bailan algunas piecitas. Como siempre, Juan Bainas llega y se acomoda en la barra. Pide un trago para entonar y comienza a explorar el terreno. ¿Qué le parece? Oye, la muchacha, ¿qué hay? Si yo sale con el duro de Juan Bainas, ¿no? No, el hijo quiere que no se muestre, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué está? ¿Por qué está listo? ¿Está tutiando usted? ¿Está tutiando usted? No le ha aparecido nada hoy, tampoco. No era mi hijo. Pasemos. Serían las 11 de la noche cuando el sencillo y desafortunado hombre decide regresar a su casa. Se regresa con cuatro tragos en el pecho de su espalda y sin haber conseguido compañía. No muy lejos del lugar se acerca una guapa mujer de hermoso cabello, seductores labios e iluminados ojos. Realmente es una mujer que impacta con su belleza y difícilmente cualquier hombre no se puede resistir a mirarla. Por el brústico camino, Juan Vainas va rumbo a su hogar. Quizá presiente que la noche no se acaba para él. De pronto, por entre los matorrales, sale aquella hermosa mujer. Le sonríe y le hace una señal. ¡Ué, mi alma! Estaré soñando. ¿De dónde sale tanta hermosura? Pero Juan Vainas, además de feo, no es nada caballeroso. En lugar de darle el cigarrillo a la mujer, se lo coloca en sus labios y lo enciende. La indiscreta llama alumbra el rostro de Juan y... ¡Madre mía! ¡Vayos de centellas! ¿Qué es este hombre tan feo? ¡Tan horrible! Despavorida, la mujer corre y corre hasta no dejarse ver. Mientras que Juan queda más que helado que Chayotico tiene. Lo que no sabe Juan Vainas es que se encontró con la cegua, ese horrendo personaje que asusta a los hombres. Ella es una mujer que se transfigura y toma aspecto de bestia. Una bestia con ojos desorbitados y fétido aliento. Se dice por ahí que la cegua se juró a sí misma y a los demás espantos de tuquicia que nunca jamás volvería a poner un pie en corrida vana. Tal fue el susto que le dio la fealdad de Juan Vainas. Y como si nada hubiera pasado, Juan Vainas vuelve al ataque y como siempre, sin buenos resultados. ¡Mamá! ¡Voy para el pueblo! ¡No me canque la puerta! ¡Hasta luego! ¡No, muchachos! ¡Que se vaya bien! ¡No me canco tarde!